Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. Nada señores, gracias por la audiencia reiteradas. Decir que hoy, día 10 de noviembre, debería ser un día de regocijo mundial. Porque hoy... ¿Por el cumpleaños de Daniel Omedina? No, porque un día como hoy, en el año de 1989, cayó el muro de Berlín y lo cambió todo. A tal punto... El curso de la historia. A tal punto que yo digo, no solamente que debería ser un día de regocijo mundial, sino que debería impartirse como una materia en las escuelas. Porque quien no entiende la caída del muro de Berlín y su impacto en la humanidad de hoy, no puede explicarla ni puede entenderla. O al revés, no puede entenderla ni puede explicarla a los demás. Es fundamental, imprescindible, imprescindible entender el impacto que tuvo ese acontecimiento hace hoy 32 años. Y eso es muy importante, la fecha de los 32, porque eso le da una categoría a las generaciones que surgieron de la caída del muro de Berlín, dependiendo de dónde usted viva. Si usted vive en un país desarrollado, usted tiene 32 años como nativo digital. Si usted vive en un país desarrollado, tiene 20. O puede tener 10. O puede no serlo, dependiendo de cómo la tecnología que se liberó con la caída del muro de Berlín haya impactado su sociedad. Pero, porque yo pongo la tecnología como un eje transversal, porque el que no tenga un conocimiento básico de las herramientas tecnológicas en el siglo XXI, no puede moverse con libertad en las sociedades actuales. Porque los códigos que están ahora mismo normando en la sociedad actual son los códigos tecnológicos. Tecnología electrónica, porque tecnología siempre ha habido desde que la humanidad se formó. Entonces, antes de volver con el muro de Berlín y ver cómo nosotros en República Dominicana podemos aprovechar su impacto, yo quiero decir algo sobre el tema haitiano. Miren, yo no creo que Estados Unidos haya renunciado a rescatar a esos misioneros. Hay uno de ellos que es canadiense, que son 16 norteamericanos. Yo creo que esa actitud de Estados Unidos es más bien táctica que estratégica. Puede ser que ellos estén buscando personas dentro de Haití que tengan las condiciones para ayudarlos a hacer eso. Puede que se estén posicionando, que estén acumulando información, que se estén localizando. Porque yo les decía, por la información que tengo, a principio de semana o la semana pasada, que esos grupos no son delincuentes comunes. Esos grupos tienen compromiso ideológico con ribetes fundamentalistas. Y esos grupos pudieran usar como escudos humanos a esos secuestrados que están ahí. Hay que tener mucho cuidado y saber cómo moverse porque en realidad es un asunto delicado. Y los norteamericanos pudieran estar buscando la manera menos invasiva de hacerlo. Pero es que lo van a hacer, lo van a hacer. Porque si no lo hacen, entonces eso se vuelve a reproducir. Ellos saben que tienen que buscarle una salida definitiva a eso para desestimular que se vuelva a hacer. Y lo van a hacer. Para mí esas actitudes son tácticas. Son tácticas. Esas declaraciones son tácticas. Puede ser para ganar tiempo, para distraer, lo que sea, no importa. Ahora, el comportamiento de los norteamericanos nos indica que ellos no van a permitir que las autoridades locales resuelvan eso por su propia cuenta porque ellos saben que ahí no hay autoridad. Si hubiera autoridad, las bandas no controlaran el territorio. Lo que hay en Haití es una pérdida efectiva del territorio. Aquí hay un descontrol del territorio. Por eso se genera la inseguridad aquí. Pero allá hay una pérdida del control. Sin seguridad ningún grupo humano prospera. Incluso ningún grupo animal prospera sin seguridad. La seguridad es el primero de los liderazgos que se configura en cualquier grupo. La seguridad es el primero. Y cuando eso se pierde, por eso para mí la seguridad es un tema sagrado. Porque sin seguridad no podemos sobrevivir. Ni progresar como humanos ni como animales. La seguridad. Entonces, dicho esto, ¿cuál ha sido el impacto? José. Es así. Es así. Es así. ¿Cuál ha sido el impacto de la caída del muro de Berlín en el mundo? Miren, señores. Ayer estaba aquí Eric Adams. Y yo tenía un compromiso con el proyecto de seguridad perimetral. Y no pude estar compartiendo con él y con Idanis y todo el equipo que lo acompañaba. Pero seguí una parte de la entrevista antes de entrar a mi presentación. Y escuché cuando Eury le preguntó por el tema del Bitcoin. ¿Qué es eso que usted va a recibir sus primeros tres salarios en formato de Bitcoin? Y él decía, de hecho, él no puede hacerlo. ¿No puede? No. No. No puede. No puede. Obviamente. Pero ya eso tiene que ver... Yo le dije eso, que le afectaba el dólar y todo. No puede. O sea, él no puede hacerlo. No, no. Bueno, no debería poder. Voy a ajustar la reflexión. No debería poder. ¿Por qué? Es ilegal. Porque el Bitcoin es ilegal. Exacto. Eso es lo que yo particular... Es ilegal, José. Espérate. Deja que acabe. Pero deja que acabe. Déjalo que termine la idea. Deja que termine la idea. Yo estoy diciendo... Explica. Yo estoy diciendo que vivo promoviendo el Bitcoin. Exacto. Y lo voy a hacer hoy. Claro. Es que es ilegal porque ninguna ley lo norma. Claro. No tiene un marco legal. Ni aceptado por nadie. Incluso, yo decía el lunes aquí que a Satoshi Nakamoto es un avatar. Quien lo creó, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Yo creo que fue una comunidad que lo creó. Ahora, como no tiene una norma que los rija, es ilegal. Pero no hay una ley que lo prohíbe. Pero espérate. No, no. Pero deja que la nave. Lo que la ley no prohíbe es ilegal. Oli, Oli, Oli. Claro, Oli. La moneda es una cuestión federal. Oli. 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 ¿Por qué yo digo que el alcalde no debería poder hacerlo? Porque no tiene un marco legal. ¿Quién se la va a pagar? Primero, diga. Sí. O sea, ¿a él quién le va a pagar? ¿Quién? ¿Quién le va a transferir para su wallet? ¿Cómo se llama la billetera donde tú gestionas tu bitcoin? ¿Quién le va a transferir a él? Dime. No, hay que... Ahora... Discúlpame, yo he dicho que él no puede. Porque... No debería poder. ...de Nueva York tiene un régimen de pago fundamentado en el... Oye, ya es lo que está diciendo, José. ¿Pero eso es lo que está diciendo, José? El bitcoin no es ilegal en Estados Unidos. Es ilegal en Chile. Ok. Bueno. La organización del bitcoin en Estados Unidos. José, señores, por favor. Eury. Bueno, eso es... En el fondo dijo, en el fondo, quiso, en el fondo. Lo que quiso decir, como yo lo entendí, no fue exactamente que él estaba a la espera, en la expectativa de pago, sino generar el debate. Ahí yo voy. Ahí yo voy. ¿Por qué él dijo eso? Pero, obviamente, yo no estoy hablando en términos personales de Eric Adams, una gestión con la que todo este equipo está absolutamente comprometido. O sea, Eric Adams y su equipo nos ha distinguido a nosotros y estamos comprometidos con que él haga una buena gestión, acompañado y acompañando a todos los dominicanos que viven allá y a todos los hispanos y a todas las minorías. Eso no es el tema. Pudieron haber sido otro alcalde cualquiera, de cualquier otro estado de Estados Unidos, cualquier otra ciudad. Lo que yo estoy queriendo decir es que todavía, eso va a llegar, que todavía el Bitcoin ni Ethereum, ninguna de las dos criptomonedas principales, tienen un marco legal. Así es. No, dependen del comportamiento de la comunidad que las gestiona. La comunidad. Entonces, esa comunidad, escuchen lo que yo voy a decir, atención al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que le dije a Miguel Sarah Hatton por el metaverso. La comunidad que genera el Bitcoin, según Jeremy Rifkin, uno de los principales tres pensadores para mí de la humanidad actualmente, es un nuevo modo de producción en el mundo. que solamente han, solamente han existido cuatro. En el planeta, en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad que tiene 10.000 años, solamente según los marxistas hay cuatro modos de producción. La economía de subsistencia, que todavía no se ha definido como un movimiento propiamente dicho. La esclavitud. El feudalismo. El capitalismo y el socialismo. Esos son los modos de producción que los marxistas aceptan. ¿Qué es lo que está planteando Jeremy Rifkin? Que la economía colaborativa que crea el Bitcoin y que crea Uber, que es lo mismo, aunque las plataformas que la corren son distintas. Los principios del compartir, el concepto de colaboración es igual. Entonces, lo que dice Jeremy Rifkin, que ahí hay un nuevo modo de producción que pudiera cambiar la humanidad. Que de hecho, la está cambiando. Por eso, el impacto del Bitcoin es tan grande que hoy cuesta más de 60.000 dólares cada Bitcoin. Eso no lo ha podido lograr el oro, ni el diamante, ni el petróleo. Nada. Pero resulta que el Bitcoin no existe. Es una muestra de confianza de la comunidad. El Bitcoin no existe físicamente. Es una muestra de seguridad, de confianza, de participación. También, esos son los tres principios que rigen al Bitcoin. Está basado en una leyenda que se llama el dilema de los generales bizantinos. De cómo el mensaje puede mantenerse hasta el final de un proceso sin alterar nada. De cómo cuando en los campos de batalla un general daba una orden y le ponía clave para que no fuera alterada al final de la, al final de las tropas. Por eso se llamaba dilema de los generales bizantinos. Porque ellos tenían el dilema de que ese mensaje que se daba en el, en el, en el campamento, cuando llegara a la tropa, no se cambiara. Se llama dilema de generales bizantinos. Eso fue lo que inspiró a los que hicieron el Bitcoin. Y dice Jeremy Rifkin hoy que la economía colaborativa está generando un nuevo modo de producción. Y eso se puede ya apreciar no solamente en Uber, sino en Airbnb o en Inglaterra, por ejemplo, donde la gente alquila los parqueos de 8 a 5 porque no lo va a usar. Comparte lo que tiene. O un grupo de campesinos, en vez de comprar un tractor cada uno, compran uno entre todos y lo comparten. Es una cosa interesantísima. Pero además, ¿cómo impacta el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín? Por ejemplo, en los derechos, en los derechos medioambientales. No busquen preocupaciones medioambientales antes del 90 porque no la van a encontrar. No la van a encontrar. Cumbre de la Tierra 92, protocolo de Kioto 1997. Pero busquen la institucionalidad en República Dominicana para que ustedes vean toda la ley. Yo la tengo datada del 90 para acá. Todas las leyes de la institucionalidad, salvo algunas que ya estaban desde la Fundación de la República. La mayoría de las leyes modernas las tengo aquí. La dirección de Foresta existía y el control forestal. Pero no un ministerio. No, no existía. ¿Viste la categoría cómo se dimensiona? Igual que el de la mujer, antes del 90 no existía eso. De hecho, si ustedes buscan las estadísticas de la violencia intrafamiliar contra la mujer específicamente, ustedes se van a dar cuenta que después de 1990 es que la mayoría de los países adoptan esas leyes. ¿Dónde existían las leyes que protegían los derechos de la mujer antes de la caída del muro? En Europa del Norte, nada más. Ahí era que existían leyes por los derechos de la mujer antes de que cayera el muro. En el socialismo, sí. En el socialismo, sí. Sí, pero yo digo a nivel general. Usted puede encontrar muchas excepciones. En el socialismo. Pero de hecho, aquí en República Dominicana la mujer no votaba hasta 1942. No votaba. Hasta casi 100 años después de la independencia. No votaba. No tenía derecho a votar, a participar. Entonces, la caída del muro de Berlín impulsó el derecho medioambiental, impulsó el derecho, los derechos de la mujer. Entonces, esas son de las cosas que nos deja este acontecimiento. Otro acontecimiento, el crecimiento económico que produjo el consenso de Washington de 1990. Solamente dos años hemos dejado de crecer. Una por un choque interno que fue la crisis de Baninter. Y otra por un choque externo que fue la crisis inmobiliaria norteamericana del 2008. O sea, nosotros solamente hemos dejado de crecer. Y la pandemia ahora en el 2020. Y la desigualdad ha crecido también. Bueno, la desigualdad ha crecido, pero dentro de un contexto. Y las migraciones. Sí, la migración es otro gran fenómeno. ¿Por qué? Porque se consolidó la globalización. Se consolidó la globalización. La sociedad diciéndole al mundo, o el mundo diciéndole a los países ricos, o a los países que viven mejor que sus vecinos. Que las personas, la frontera fue creada por los seres humanos. Por relaciones de poder. En términos reales. No habría crecimiento. Bueno. Síguenos en las redes sociales. Búscanos. Arroba Sol 106 5 FM. Una estación RCC Miria.